Católicos, no me importa que hagas, no me importa que hagas No me importa, in secula seculorum, amen No, ma Aquí fui, asoma, asoma Ahí hay una violinista Buenas noches Oye, yo sentí que algo pasó acá atrás de mí Buenas noches A ver, espérame Es que yo siento que pasó alguien por acá, Paco Ah, deja sacarle una lámpara de cabeza Saben que yo sentí que pasó alguien acá atrás, a ver, espérame Golpe Sí Déjame nada más aventarla Saludos a todos en general, gracias Buenas noches Esa persona que dice que solo saludo a mis preferidos Ni a mi hermano, ni a mis papás los saludo Buenas noches Se le está cortando, dicen Hola Sí, cada vez se ven menos muros, exactamente Policía judicial Está avisando Paco De todos modos, doña Lu De todos modos, doña Lu, pues no viene con nosotros Si, sobreaviso, no hay engaño, exactamente Mira, ahí están los canaraños que ya las trae Javi No manches No manches Buenas noches Gracias a todos por apoyarnos ¿Quién anda ahí? Buenas noches Y cuando tú dices algo, ya valió Hola Hola Sí, Javi ya lo está lleno Cuidado, cuidado, cuidado Ahí se ve una araña Una rayota No manches Paco, eso sí está bien Y que quedando Sí Hola Buenas noches Un golpe Un golpe Sancti Amén María Gracia plena Dominus Teco Benedictato Inmulieribus Et benedictus Cructus Ventris Tu I Yesus Santa María Mater Dei Fora Plonoris Pecatoribus Nun Etignoris Mortis Nostra Amén Si hay alguna entidad Debajo astral Alguna otra entidad Espiritual Te pido que te manifiestes Este es el momento Haznos saber ¿Escuchó algo? ¿Escuchó algo? Sí Que estás presente ¿Escuchó algo? Sí Estás aquí con nosotros Ese fui yo Responde Manifiestame Están pegando Se escucha aquí al centro Si te molesta nuestra presencia Haznoslo saber Soy yo Haznoslo saber Un grito Pero fue de acá afuera Aquí moriste Ok, Estefania Calderón Que pudremos Puedes manifestarte Ante nosotros Ante la cámara Toma ¿Espera? ¿Espera? Deja No 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 ¿Quién eres? La escuché aquí Va a ser presente en este momento Luego tiene Hola Voy a sumar el azoteo Uy, con lo que piña, vayan che, Hugo Yo voy caminando para grabarte Me espantaste, güey Hola Que Paco se fije que Ahorita los dejo solos Ahorita los dejo solos ¿No fuiste tú? No Si estás escuchando allá arriba Hola El techo no es nadie Hola Las luñas en las paredes Uy, Padre Santo ¿Qué? Obejas Hijo de Son avispas, ¿no? Ahorita, abejas Solo de ir ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Bueno, unidos Bueno, immortal Pater nos te Fries in chelis SantifyUN Santificetum NomMmtum No, no soy nuestro pan de cada día Perdón esas ofensas como también nosotros damos a los que nos ofenden No nos dejes que hay la tentación, guárdanos y líbranos de todo mal, amén No, no hay nada, quería ver si se veía alguna sombra o algo así Pero no, no hay nada ¿Avanzamos? Sí ¿Se escuchan perros cerca? Perros, perdón, tuvimos que traigo a cerrar Hola ¿De qué lado? A ver A ver, se mató No hay nadie ¿Nadie? No No hay nadie Hola Hola Manifiestate ¿Es arriba? ¿O dónde? No, no manches Pero no hay nada arriba Aquí se está empezando a moverlo ¿Alguien? Sí, está bien ¿Tú decides si quieres que reze una oración o algo así? No, reza, no es una oración No manches Pues pasa uno de las que tú rezas Pues ya la busco en el camino Ok ¿Cómo se llaman? Aquí dicen que no rezo Pues reza la magnífica O invocamos a Satanás A ver, ¿la gente qué decide? No, no es una oración o algo así El día que... Arriba, Paco A ver, Javi ¿Hay algo? No A su madre Sácate La fregada Sí, se está escuchando feo ¿Cómo decía Omar? Inlokis, inmortis Sí, no, comete Sí No hay nada, mire Pues ustedes deciden si leo la de esa Ya la tengo aquí La tuya Sácate el chorizo Adentro Adentro Es acá adentro Bueno, tú lees la prohibida Y yo leo la magnífica Y yo rezo la magnífica Ok Vamos a provocar esta cosa ¿Qué fue eso, güey? ¿Qué fue eso, güey? Perdóname 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 por las palabras Perdón, perdón, perdón Perdón No, mire ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Quiere eso, güey? ¿Qué fue eso? No se hagan Ahí hay una violinista Hay que tener cuidado No manches, ahí está un violinista Perdóname por las palabras Hola Pero perdóname Miren, 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 miren. Miren, 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 miren. Miren, 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 m Es de aquel lado, en aquel cuarto Hay que tener cuidado con esa arañota Si nos muerde Gloria a Patria, Fil y Espíritu Santo Sicut era in principio et nun et semper Et in saecula saeculorum Amen Es que es de acá Es de aquí Pero mira no se mueve nada Si eres un demonio vas a ver Vamos a checar esta Exorcizada Es algo No se ve nada Si hubiera alguien Se estuvieron moviendo las hierbas Cállate Esta oración es una de las más fuertes amigos Usados por la iglesia católica para exorcismos Sacerdos de peculiar y expresa ordinari Vicencia Vexatos ademon exorcizanturus Echua par es pietate Prudencia Agbite integritate Preditus ese debe Quien es una de las más fuertes de la iglesia católica Cumpiditud de alienustan Pium Opus es caritate Constante Echua par es una de las más fuertes de la iglesia católica Echua par es una de las más fuertes de la iglesia católica Cumpiditud de alienustan Echua par es una de las más fuertes de la iglesia católica Cumpiditud de alienustan Agbite integridad A demonios Echua par es una de las más fuertes de la iglesia católica Cumpiditud de aliennes No, no, no se distraigan Quibus obsesus Ignositur Ab isquimorbo Eliquo Presertine exiquisis Laboran Signa autem Occidentis demonis Esse posun No manches Amén. 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 ¿Qué? No alcancé a escuchar. Déjalo solo ¿A quién? ¿A quién? Se siente fuerte todo esto Déjalo Quieres que te ayude a rezar la magnífica Sí, claro Les doy Está pegando en todos lados Se siente horrible El que ahorita el abrigo del Altísimo morará bajo las sombras No manches ¿Es aquí? El Omnipotente Diré yo al Señor Esperanza Mía ¿Qué es ese ruido? ¿Es aquí? El castillo mío, mi Dios, con quien confiaré Él te librará del lazo del cazador De la peste destructora con sus plumas Uy, está hablando aquí con nosotros, eh Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro Escudo y alarga es su verdad No temerás al terror nocturno Ni saeta que huele de día Ni pestilencia que anda en los... No manches Es aquí, güey Es aquí Dios, escuchen esta esquina Ni mortandad que en medio del Dios destruía Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diezca Mas a ti no llegará Ciertamente con tus ojos mirarás Y verás la recompensa de los impíos Déjenos solo Porque apuesto al Señor que es mi esperanza El Altísimo por tu habitación No te sobrevendrá mal Ni plaga Tocará tu morada Pues a sus ángeles mandará cerca de ti No manches Que te guarden todos tus caminos En las manos te llevará para que tu pie no tropiece en piedra Sobre el león Y en las pifis harás Hallarás el cachorro del león y el dragón Por cuanto en mí ha puesto su amor Yo también la libraré Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre Me invocará y yo le responderé Ahí Con él estaré Yo en la angustia lo libraré y le glorificaré La saceré de larga vida Y le mostraré mi salvación Amén Arriba Alguien se asoma arriba Ahí voy Ahí voy Ahí voy Es abajo No hay nada arriba Mira Es arriba Y no hay nada Mira Están pegando y no hay nada Arriba Cuide No hay nada arriba Y se escucha Que es acá arriba Y no hay nada No sé Si tú quieres Quedo solo Yo me quedo solo De su madre Uy Golpe ¿Me quieres a mí? ¿Me quieres a mí? Sí Dice que sí Dicen que ahí Paco Dicen que ahí pasó algo En esta Ahorita Vamos a sacar Tengo una cuenta pendiente Con esta madre Lo voy Ave María Gracias plena El techo El techo El techo Es en el techo No manches Pero si no hay nada Arriba Es arriba Arriba Es arriba Miren Es aquí Y no se escucha nada Es aquí arriba Miren Me está pegando Aquí en el techo Me desprendo Demolio En nombre de la Santísima Virgen María De todos los altos Arcángeles Y águeles Sí aquí fue donde Lo atacó La última vez Es aquí arriba Es aquí arriba Y no hay nada Se escucha como se arrastran Te reto Te reto Te reto Solo No manches Pero si te dejamos solo Y pasa algo Hay una sombra Allá adentro Sí, ahora bien Miren Espérame Hay una cosa Allá adentro Aquí es donde se escucha Ok Voy a rezar Por primera vez Bueno voy a leer Glorifica mi alma El Señor Y mi espíritu Se llena de gozo Al contemplar La bondad de Dios Mi Salvador Porque ha puesto La mirada En la humilde Sierva suya Y ve de aquí El motivo Porque me tendrán Por dichosa Todas las generaciones Pues hizo en mi favor Cosas grandes Y maravillosas El que es todopoderoso Y su nombre Infinitamente santo Cuya misericordia Se extiende De generación en generación A todos Cuantos le temen Extendió el brazo De su poder Disipó el orgullo De los soberbios Trastornados Sus designios Desposeyó A los poderosos Y elevó A los humildes A los necesitados Lleno de bienes A los ricos Los dejó Sin cosa alguna Exaltó A Israel Su siervo Acordándose De él Por su gran misericordia Y bondad Así como lo Había prometido A nuestros padres A Abraham Y a toda su descendencia Por los siglos De los siglos Amén No manches Amén Amén Es arriba Súmate 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 No hay nada Paco Déjame subirme A ver si no me pasa nada No es que no me paraba Es aquí arriba Se está escuchando aquí Como si hubiera alguien No se ve nada Paco Es aquí arriba Se escuchan aquí las Miren Aquí se escucha Se escucha que le pegan A estas Varillas No puedo poner luz clara aquí Porque Hay casas alrededor Miren Están pegando A estas varillas Es aquí Es aquí Es aquí Es aquí Sí Es aquí donde estoy Paco Porque retumba El techo Espérame Escuchen 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 Se escucha aquí Estoy temblando No manches Déjame ponerle aquí Es aquí Es aquí Lamento Un lamento Voy a fijar Voy a fijar poquito aquí Es que no hay nada Miren A ver si no me caigo Y me doy en toda la Mouser Es aquí Es aquí Es aquí Miren ¿Por qué estás pegándole a las varillas? Sí Está pegándole a las varillas Esa madre Esa madre Esa cosa está dentro de las paredes O del techo De la casa No sé Hola Hola A ver Ay Canijo No hay nada Miren No hay nada Miren No hay nada No hay nada Si es aquí Paco Le están pegando a las varillas Y se siente cuando retumba Y que le pegan aquí al techo Mira Mira Le están pegando a las varillas Me voy por este lado A ver si no se cae el techo Acá verdad No manches Sí mejor súmase por este lado Porque allá están las arañas Ay cariño ¿Alguien me aventó algo? No Aquí está Aquí es donde estaba la araña ¿Está aquí? ¿En este lado? Sí Bueno Por primera vez Rece un poquito Bueno Leí Sácate ¿A qué lado? Es la pared Es la pared Es la pared ¿Llegamos la cámara? Sí, yo digo que sí Yo digo que aquí estaría bien Paco Dicen que En esta parte En esta Ahí es donde se asomó algo En la ventana Vamos a dejarlas Arriba 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 Viene la cara de Javi No manches Tu cara Tiene miedo Pues vamos Vamos a dejar aquí la cámara un poco ¿Qué le parece? Yo la dejo en medio No manches Es arriba Paco Hola Sí, los vamos a dejar solos Ahorita ya estamos preparando Oye Están cambiando en el techo En el techo Y no hay nadie ¿Tú te vas a ponerla? No ¿No traes? ¿No traes el de este? Este Nada más traes un celular ¿Verdad? Sí Y si lo quitas del estabilizador Y lo pones y Bueno Como tú quieres Como tú decides O quieres que nos vayamos Junto contigo Para que Vean que no nos vamos a quedar aquí No voy a dejar aquí Bueno La voy a dejar encontrada La de Paco Para que Permítame un poquito Vamos a dejarlo solos amigos Ay cabrón Mira hay una araña ahí Está bajando Sí Vamos a dejar las cámaras solas amigos Un ratito Y nos vamos a salir Ahí está En uno de los ladrillos ¿Oye? ¿Se escucha? No sé Esa cosa La lámpara me detiene Así Y vamos arriba Yo digo Nos vamos arriba Y ¿Sí se quedó? Ahí está ¿Sí se quedó? 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 Gracias. 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 ¿Qué fue eso wey? Mira la cámara de Cavi. Mira la cámara de Cavi. ¿Aquí? Aquí. Aquíwards. No manches. ¿Qué era eso wey? Parece que si tomaron algo sus cámaras ¿Qué era eso wey? Nada me lo decía. Huele feo, está oliendo horrible. Soy yo güey, perdón Es cierto güey Ah vámonos güey Es que escuchamos Es que escuchamos güey Es arriba Es arriba Y déjenme decirles Que no íbamos a venir a esta locación No manches Se vio alguien acá Qué bueno si lo grabaste Qué bueno Bueno está grabado lo que Lo que se pudo captar en diferentes ángulos Vean No manches eso se escuchó feo Gracias Santiago Vámonos güey Que estaban diciendo dámelo Dámelo Vámonos Javi tiene su canal como burbe Mira foto Ya lo vamos a hacer Porque eso está bien fuerte Es que ya es noche Ya es noche Uy Escuchen acá Hola ¿Por qué? Un ratón Vámonos No es ratón No Es que era un ratón Vámonos Uy Amigos vámonos Ay canijo Estamos saliendo Oigan 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 Y no manches mira Es un buen de avispas No hay que moverla Ni poquito Porque No manches Vamos a salir corriendo ¿Si le va a atorrear? ¿Si le va a atorrear? No ya no No manches Vámonos 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 Esta locación Cada vez se pareció Me iba a quedar solo amigo Esperanza Me dio culo Vamos doble Rebles No te he podido marcar amigo Pero dame chancita Ay Me dio alento mío Ay Y Y Y Y Y Y Gracias por ver el video.